Continuamos con Cuphead A mí me vas a desaparecer este nivel Madre A mí me vas a desaparecer este nivel Tranquilo, mamá, sí se puede Tranquilo, mamá, sí se puede Tranquilo, mamá, sí se puede ¿Dónde está nada más cerca? Tranquilo, mamá, sí se puede Tranquilo, mamá, sí se puede Creo más fácil dejándolo Definitivamente ¡Ah, qué imbécil! 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 la madre ya ves, callados perdón por estar callados, pero es el único nombre que tengo para pasar este nivel con mi que he estado con mi que he estado con mi que he estado nooo, seas malo ah, la mierda les de dos invocas para decirse es porque tienen que estar entre los dos los 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Atentado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Sí! ¡Miercoles! Al fin, weón Dos videos para hacerme esa huevada, sin idea ¿Dónde está esta cosa, weón? Según yo, sin mando no voy a hacer, o si lo hago, pero mucho voy a sufrir como miércoles Bueno, a los que me acompañaron, gracias Seguiré jugando en la semana, creo Y nos vemos ya en otros videos Chau